En el 2002 vino Alejandro Cholero. Vamos a escuchar a Cholero. Señores, vamos a cantar esta canción de nosotros. Yo sé que todos son de cabana. Se le nota en el rostro. Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿dónde te va Fujimori? Señores, mi gobierno tuvo logros significantes, significativos. Ahí está el gas de camisea. Treinta años ha aguantado ese gas. Amigo, ¿tú sabes lo que es tener treinta años, aguantar un gas? Dicen que mi mujer se ha llevado cincuenta momias. Carajo, mi mujer puede pasearse con su familia donde quiera. Soy Alejandro Cholero. ¿Quién votó por mí en el 2002? Levanta la mano. Uno. Te identifiqué porque estás tomando. Y qué bonito celebrar el Día del Padre. Yo estoy en contra de esos padres irresponsables que abandonan a sus hijos. Carajo. Sarai, buenas noches. Quiero que aplaudan los que quieren que vuelva a gobernar. Que aplaudan los que no quieren que vuelva a gobernar. Que aplaudan los que no quieren que vuelva a gobernar. Señores, me voy a retirar. Pidiéndole al presidente García que en lugar de homenajear a Chispirito, en lugar de homenajear a Chispirito y decir que el Perú avanza, homenajea a los padres y madres de AELU. Señores, muchísimas gracias. El presidente García, aplauso para él. Autobots, transformen, se que avancen. Y aquí estamos. El AELU, un club respetable. No como la Policía Nacional del Perú, que cada vez daba vergüenza. Un policía es tu amigo, dos es un asalto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que la Policía Nacional, cada vez una institución venida menos denigrada. La vez pasada, atropellaron a un tipo. Llegó el suboficial en la avenida Petit Tuars. El suboficial no sabía escribir la palabra Petit Tuars. Llamó al oficial. El oficial tampoco sabía escribir la palabra Petit Tuars. Llamaron al comandante. El comandante tampoco sabía escribir la palabra Petit Tuars. Llamaron al general Hidalgo y estaba en el hotel. Y el del hotel dijo el general Hidalgo, no se hagan problemas, arrastren el cuerpo hasta la avenida Arequipa y hacen el parte. Y los doctores se quejan porque se quejan, digo yo, el gobierno provee de enfermos al sector salud. Los médicos cada vez más insensibles. Un tipo le dijo al doctor, doctor, tengo los ojos marrones que me ofrece una corbata amarilla. Doctor, tengo un hueso afuera. Hágalo pasar. Estaba un médico, llega en eso un morenito y le dice al médico, doctor, no me diga nada. Desnúdese. Colóquese en cuatro allá. Ahora, colóquese allá. Colóquese por allá. Ahora por acá. Ahora vístase. Pero doctor, ¿por qué me hace desvestir y me hace colocar en todas las partes de su consultorio? Lo que pasa es que me he comprado una mesa de color negro y no sé dónde colocarlo. Aquí estamos. Y los profesores del SUTEP. ¿Qué me dice usted de los profesores del SUTEP? Profesores de secundaria que no tienen ni primaria. Por eso que los niños salen confundidos. Un profesor le pregunta, ¿qué son ángulos? ¿Qué son ángulos? Son ángulos, son los que caminan así, te dicen. ¿Qué es esto? Por eso que los niños se confunden. A un niño le preguntas, ¿cuánto es dos por uno? Oferta. ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Camioneta, te dicen. Los niños están confundidos. La vez pasada ingresé al colegio Alfonso Ugarte, donde el gobierno también ha inaugurado y ha remodelado este colegio. Y le pregunté a un niño, ¿qué es su papá? Mi papá es ingeniero. ¿Qué es su papá? Mi papá es arquitecto. Y le dije a un tercero, dime, ¿qué es tu padre? Mi padre es gay. ¿Qué cosa? Sí es gay, señor presidente. Mi padre trabaja en discoteca para hombres. Después los hombres le ponen dinero en la trusa. Mi papá es gay. Le dije, váyanse todos, déjenme con este niño. Me quedé a solas con él y le dije, ¿es cierto que tu papá es gay? No, me dijo, señor presidente. Mi papá es congresista, pero me da vergüenza decirlo. Oiga, la vez pasada soñaba que estaba ante Dios, Evo Morales, Obama y yo. En eso Evo Morales se acercó a Dios y le dijo, Dios, dime cuándo Bolivia va a tener salida al mar. Y Dios le dijo, 100 años. Y Evo Morales se puso a llorar porque no estaría presente para cuando pase esto. Le tocó el turno a Obama. Y Obama le dijo, Dios, dime cuándo Estados Unidos va a salir de su crisis financiera. ¿Cuándo vamos a dejar de ser flanco de ataques terroristas? Y Dios le dijo, 200 años. Y Obama se puso a llorar porque no estaría presente para cuando pase esto. Me tocó el turno a mí. Me acerqué a Dios y le dije, gemelo. Dime cuándo el Perú va a dejar de hablar de faenones. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de aceitadas y corrupción? Y Dios se puso a llorar. ¿Por qué no estaría presente para cuando pase esto? ¡Viva el Perú! ¡Viva el AELU! ¡Viva la Cooperativa de Crédito y Ahorro! ¡Viva Tirza Lozano! ¡Viva el Perú! ¡Ahí está, palmas, apristas! ¡Que vive el APRA! El APRA nunca muere, el que muere es el pueblo. ¡E Hong physical llamado padrej 222. ¡No, no! Y a una vez que dos amadas. ¡Oh, no! Y a una vez que el perú no ошибó lo que les acusó. La verdadera 2014 está un mundo, ¡no!